Tarzán y el maleficio del hechicero ¿No decías que este valle era tierra fértil? La más feraz de África Aquí no crecería ni un cardo Las montañas están empapadas con las lluvias Estos campos tendrían que fructificar ¿Cuál crecería? ¿Cuál crees que es la causa? Lo vamos a averiguar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Queríais saber por qué pasáis hambre? ¿Y por qué vuestros niños lloran de sed? ¡Esta bruja es la causa! ¡Sibari miente! ¡Os engaña! ¡Fue su magia la que despojó de agua a la tierra, no la mía! Los Gilanyari nunca más sufrirán por tu causa. No, lo harán por la tuya. Pero recuerda, Sibari, tu estancia aquí será corta. Porque pronto vendrá aquel que pondrá fin a tu dominio. ¡Tú no lo verás! ¡Mátalos, matalos ahora mismo! Los Gilanyari se toman muy en serio la brujería. No tener agua es muy serio. Hemos llegado en un mal momento. Puede que no. Quédate aquí. ¿En la selva se amontona la caza y tú desperdicias el fuego? Es una bruja. Debe morir. Su magia no debe ser muy poderosa si no se salva mientras tú le prendes fuego. Quizás seas tú un espíritu del mal enviado por ella. Soy un hombre. Ya veo. ¡Mátalo! 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 ¡Aguashi! 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 Debemos buscar un refugio antes de que vuelvan los guerreros. Conozco un sitio. Él descansa. Ahora debes hacerlo tú. Oigo a la lechuza. Presagio de muerte. Pero no de la de Temba. De la tuya. Él yace así por mi culpa. Él se está curando. Ya no eres el mismo hombre que antes. 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 ¡Morgani! ¡Morgani! ¡Soy yo! ¡Sachiel! ¡Sachiel! ¡Morgani! 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 Y ya se fue. Actuó como si no me conociera. Y así es. Quizás si seas una bruja. Uno solo ve lo que desea su mente. Ahora lo único que veo es confusión. Ahora lo único que veo es confusión. Porque no has mirado con suficiente atención. Mira en el agua. Me veo a mí. Acércate más. Alguien que ha hecho un maleficio. Pero no fui yo. Fue el brujo. Si vale. Te has separado de ti mismo. Pero aún soy Tarzán. El hijo de Cala. O el nacido de Mujer Blanca. Ambos. Ambos. Es sin dedos. Y cada lado desconfía del otro. Ahora la duda y el miedo habitan en ti. Y aunque parezcas Tarzán. En tu interior no lo eres. Por eso Volgani me atacó. Tu hogar ya no es la selva. Ni los animales tus aliados. Hasta que no encuentres aquello con lo que tornes a ser uno. Entonces no debo estar aquí. Tarzán. La vida fluye como el río. A veces es preciso regresar a las fuentes. A rescatar nuestro destino. La vida caña. Y inclusive esa exemptión Juan Pasc passado. La vida. La 아침a es gente. El miedo. Es Tu hogar ya no es la selva, ni los animales tus aliados. O hasta que no encuentres aquello con lo que tornes a ser uno. No deberías alarmar así a la gente. Si fueras buen cazador, no lo haría. ¿Qué haces tan lejos de la aldea? Las cosechas se perdieron y no hay suficiente comida. El hechicero dijo que yo traía mala suerte ya que no podía trabajar con los demás. Y me abandonaron. El hombre no hace que caiga la lluvia como tampoco la hace cesar. Si no hay agua. Creo que el río está no demasiado lejos de aquí. ¿Pero dónde? En la selva no puedes sobrevivir, sin dudas. Veo que no soy la única inútil que hay aquí. Cógeme en brazos. ¿Más alto? Pues es la naturaleza de un babuino. Yo seré tus ojos y tú mis piernas. El río está en aquella dirección. En esta época, el río debería estar desbordándose. ¿Y aquel volcán? No me acuerdo de haberlo visto antes. Tampoco recordabas dónde estaba el río. Pues allí tendrían que estar sus fuentes. Entonces, vamos a buscarlas. Es un largo viaje. Hasta yo llegaría allí. Aupa. Tarzan. Para descubrir a dónde va el río, debemos averiguar dónde nace. Para descubrir a dónde va el río. ¡Pero! 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 Hay que descansar. ¿Por qué? Aún no se ha puesto el sol. Estoy cansado. ¿Acaso para de cazar el león al no divisar ninguna presa? No. Tampoco deberíamos parar nosotros, porque la respuesta a su hambre puede estar en el próximo recodo. Por esto tu pueblo no tiene agua. Gracias. Está muy buena. Tu pueblo pronto compartirá tu placer. ¿Quién construiría esta presa? Lo sabremos en cuanto al río fluya. ¿Pero y si la vuelven a construir? Volveremos a destruirla. Nashuana, cuanto más hables, más tardará en llegarle el agua a tu pueblo. ¿Por qué... ... ... ... ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Nasuana! ¡Ayúdame! ¡No, suéltame! ¡Socorro! ¡Ayúdame, por favor! ¡No! ¡Suéltame! ¡Socorro! ¡ untuk ayúdame, por favor! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Has dormido bien? La bestia ha muerto, si es eso lo que te preocupa ¿Qué? ¿Estás jugando conmigo? No ¿Debiste matarla tú? Había una mujer en lo alto de la presa Yo tan solo te he visto a ti ¿Y la niña? Naswana Solo te vi a ti Me llamo Lompi Soy Nuriana Soy poca cosa, pero A tu lado estoy dispuesta a luchar hasta la muerte Me tomas por otra persona Tú eres el héroe que viene a liberarnos de la reina ¡No! Yo no vengo a liberar a nadie Entonces mejor será morido Rápido es el efecto del veneno ¿Qué haces? ¡No! Eres joven La vida apenas te ha dado la bienvenida La muerte me traerá la paz que la vida me ha negado La montaña está llena de ira Temo por mi pueblo ¿Vivís en el volcán? Esclavizados por la reina Talia Un ser malvado El monstruo del río Era creación suya ¿Lo creó para asesinar niños indefensos? Lompi ¿Puedes introducirme en el volcán? Sí 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 Tarzan Ven por aquí Sígueme Ven Baja por aquí Vamos Vamos, vamos Rápido Cerdo Procura no aspirar estos gases O te quemarán los pulmones ¿A vosotros no os afectan? No Nos hemos adaptado a vivir dentro del volcán Ahora nos es dificultoso respirar el oxígeno Por eso los únicos que se arriesgan a salir fuera son los guardias ¿Y tú? Tarzan nunca me atacaría El hechicero tuvo que hacerle algo Si Bali tiene una magia malvada Ni siquiera los hombres de gran fortaleza aguantan su poder Estoy bastante mejor Tarzan tiene suerte de poderle amarte amigo Ven Toma esto Te dará fuerza Pero apresúrate La voluntad de Tarzan se debilita Ven Ven, los guardias se han ido Los guardias de la reina ¡Corre! Ni un paso más Hay que excavar mucho más para localizar esa venta Majestad Majestad ¿Con qué? Este es el granero el que mató a la bestia del río Intenta no encolarizarla Intenta no encolarizarla Es conmovedor como se congregan los necesitados a tu alrededor Como una suena Tu bestia mató a mi amiga Entrasteis ilegalmente en mi territorio ¿Te crees con derecho a asesinar a una niña inocente? Yo reino sobre Inuria Y mi único objetivo Es proteger nuestro reino El cual intentaste destruir desmantelando nuestra presa Cambiaste el curso del río causando la ruina de otros con hambre y sed Y ahora a tu vez has causado la muerte Y el río sigue siendo mío El río pertenece a todos Solamente a los que me sirven ¿También piensas robar el aire? Enfríaré tu fuego Te doy mi palabra, Tarzán ¿Me conoces? Yo lo sé todo sobre ti Lleva uno Lleva uno Lleva uno Lleva uno Lleva dos Lleva dos Hola, ¿a dónde ha ido todo el mundo? En busca de un nuevo hogar ¿Y tú te has quedado? Espero a mi amigo Me gusta tu cuchillo No es mío, es de mi amigo ¿Te lo regaló él? No, yo se lo guardo hasta que esté dispuesto a usarlo de nuevo ¿Tu amigo está herido? Sí, y su voluntad se debilita ¿Puedes llevarme con él? Sí Mi pierna Ven Estás herido Podré contigo ¡Vamos! Ve Nompi La mujer que ama luchar Un nombre muy apropiado Estaré lista cuando tú no estés ¿Sigues confiando en que yo sea quien no soy? Por mi culpa Un amigo está herido y una niña ha muerto La muerte no existe, Tarzan Solo se continúa viviendo bajo otra forma ¿Qué pasa que aquí no hay agua? Tu amigo y esa niña viven porque tú estás vivo Mira alrededor El mal ha sucionado la luz de sus almas Y acecha tras la tuya Eh, tú Los otros también tienen sed Tarzan Tú eres el elegido Vamos, Holgazán Ahora la duda y el miedo habitan en ti Y aunque parezcas tarzan En tu interior no lo eres Tú eres el héroe que viene a liberarnos de la reina Eres obstinado, Tarzan Pero también lo eran los sinurianos ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres descansar? Se fueron por allí. Hacía el volcán. ¿Nas suena? ¿Nas suena? ¡Andando, moveos, moveos! ¡Andando! ¡Más deprisa, más deprisa! ¡Vací! ¡Tú! ¡Vamos, ayúdale a mover esta roca! ¡Vamos! Tendré que romperla. ¡Vamos, escoria! ¡Búscate un pico! ¡Vamos, empiezo! ¡Eres inútil! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Valeos, no retrasad! ¡Vamos, muérenme! Sigue trabajando. ¿O probará su látigo? Creo que esta roca es magnetita. Se usa para hacer imanes. La montaña está llena. De ella se saca el hierro. ¿No pasa nada raro aquí cuando hay tormenta? Sí. Cuando los espíritus iluminan el cielo, todo este lugar resplandece. ¡Estúpido inmuniano! ¡Muévete de una vez! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, haz de prisa! Ciertamente, eres nuestra única esperanza. ¡Atención! ¡Viene el guardia! ¡Bravo! Por trabajador te voy a dar una recompensa. ¡Aprueba el látigo! Enfriaré el fuego que hay en ti, Tarzal. Te doy mi palabra. ¡No! ¡Miserables mierdas! ¡Armita, ¿qué hagas eso? ¡Porta! ¡Ah! 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 Te echarán la culpa aquí, Ben! ¡Adiós a nuestras esperanzas! ¡Ben! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! Tarzán y la muchacha han escapado. ¡Abrid las esclusas! ¡Gasead los corredores! ¡Veamos cuán poderoso es este señor de la jungla! Cometí un gran error confiando en ti, ¿qué hará falta para que luches? ¿Qué hará falta para que luches? No lo sé. ¿Qué hará falta para que luches? No lo sé. ¡Tarzón! ¿Por qué no la dejas ir? No te preocupes de ella, traidor. No la castigaré de momento. Pero lo tuyo es otra historia. Tu voluntad es demasiado fuerte y hay que quebrantarla. ¡No! ¡Alto! ¿Me quieres a mí, no a él? Sí. Mi voluntad es tuya. Arrodíllate ante tu reina. ¡Tarzón, no! ¡Tarzón! ¡Tarzón, no lo hagas! ¡Nuestra esperanza eres tú! ¡Pelea! Solo tiene poder cuando tu voluntad se debilita. Y ahora déjale vivir. Y yo que creí que disfrutaría este momento. ¡Es esta toda la fiereza que hay en ti! Adelante. ¡Tenba! 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 La lechuza añora aportó. Para averiguar a dónde va el reino. Debemos descubrir sus puentes. Alguien te ha hecho un maleficio. ¿Quieres morir? No. ¿Estás dispuesto a luchar? Sí. ¡Prendedle! 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 ¡Vete! ¿Por qué estás dando tan...? No tenemos tiempo ¡Saltarme! ¡Te embalas, Chávez! Libera a los demás Te espero afuera ¿Por dónde se alcanza la salida? ¡Talia! Venga, vamos rápido ¡Talia! Déjame pasar o contarás con otra víctima más de tus valientes esfuerzos ¡No me hagas caso! Mátanos a los dos para que ella no vuelva a gobernar No la mates ¡Torzán, por favor! ¡No, non-vi! No puedo Déjala venir Entrega tu espada Como gustes ¡Nunpi! 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 ¡Karzán! No dejes que tu furia nuble tu buen juicio ¡Nunpi! ¡Nunpi! Lo único con lo que pareces acabar es con las vidas de los seres más cercanos a ti ¡Torzán! Tenba, sal de aquí ¡No te muevas! ¡Sibari! La pelea es nuestra, no suya ¡Vortasi! ¡Tarzán, detente! Si le matas, sus poderes se harán más fuertes ¡Se equivocan! ¡Mátame! Tienes dos naturalezas, Tarzán El equilibrio entre las dos te permitirá conocer quién eres ¡Mátame! 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 ¡Asociación! Yo soy Tarzán ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Tarzán! Tenba, ¿estás bien? Pues claro, ¿por qué me lo preguntas? ¿No recuerdas nada de lo ocurrido? Había un volcán, una niña y tú estabas hechizado El maleficio Puede que solo fuera un sueño Tenba, no podemos haber tenido los dos el mismo sueño, era real Oye, sé que hay cosas raras por el mundo, pero... ¿Brujas? Olvida, Tenba Que estamos en África África ¡Mátame! 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 Gracias por ver el video.